¡Gracias! ¡Gracias! El nombre es Octavio Zambrano. No les voy a hablar de mi persona porque les quiero decir quién soy yo y cómo lo van a saber. Prontamente. Todo es clínico. El talento que tiene este club en su totalidad. La actitud, la capacidad y la calidad que cada uno de ustedes tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!